¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz del niño! La verdad es que siempre es grato. Y con eso no te hacen más, ¿verdad? No, bueno, así nací, ¿qué quiere? No, la verdad, un abrazo para todos, nuestras familias, nuestros amigos. Es un día muy interesante, muy importante. Bueno, la verdad es que todos traemos un niño. Bueno, felicidades. Todos traemos un niño aquí en el corazón, ¿no? El día de hoy vamos a platicar, amigos que nos ven y nos siguen en redes sociales, con Cristian Salazar, de la CONAM, de la nueva agrupación sindical que está formando. Y platicaremos con el candidato del partido uranguense a la presidencia municipal. ¡CATEM! Es que es la CATEM, la CATEM, perdóname. No, estamos confundidos, todos nos confundimos. Perdón, Cristian Salazar, la CATEM. ¡Dios! Y además vamos a analizar el tema de... Perdón, René Antuna Conteras, que es el coordinador de Televachillerato, pero además el señor es un flamante aviador de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo vamos a analizar qué dice el 115 Constitucional, que la regidora Marisol Carrillo lo utiliza para defender a Carlos Segovia, pero que al parecer la regidora no ha leído qué significa el 115 Constitucional. Así que, bienvenidos. Esto es El Cabaret y nosotros comenzamos. Pues ya estamos aquí en El Cabaret, gracias a los que nos están sintonizando. Avisenme, no, es que estoy checando aquí la transmisión de Facebook Live, que por cierto, dice Jason Williams Salas, ya está comentando, dice saludos a su programa y al chavo loco que se puso el tatú del doctor Enrique, que se pasó, sí, la neta, sí se pasó. O sea, yo ni en mi 5 me pondré a uno, ¿eh? ¿Tú tienes uno? Yo me respondí a quien es. Y luego, por ejemplo, saludos también, Ángel Tínoco Montenegro. Ángelito, mira. Gracias por sintonizarnos. No, siempre nos doy a día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Leo, Diego, bienvenidos. Feliz Día del Niño. ¿Cómo está? Feliz Día del Chiquillo, mijo. Maciel, ¿cómo andas? Bien. ¿Qué vamos a regalar hoy? El día de hoy, para variar, otro libro que nos facilita Alfarabía es Su Majestad el PRI de Ríos y la verdad está facilísima la trivia del día de hoy. ¿Cuál es el nombre de pila de Ríos? El nombre de pila de Ríos, el nombre verdadero. Y hay que recordar que es uno de los mejores caricaturistas que ha dado nuestro país, crítico del sistema, crítico del PRI, obviamente, y muy interesantes. Entonces, sus libros, sus caricaturas son verdaderas historias cortas y populares, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, esa es la trivia. Hay que venir aquí, ahora al canal, por el libro. Sí, pero ¿cuántos libros tenemos? Uno, uno nada más. Nada más hay uno. Ahí. Para el WhatsApp, 233-71-21, y este, pues, lo sacó Leo. Ah, no, ese... De poesía. Lo quiero... A ver si me se regalé. No, ahorita no. Ok. De Bertolt Bridge. Bertolt Bridge. Bertolt Bridge. Ahí está, bueno. Oigan, pues, este... Leo, 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 leo. Ok. Oigan, bueno, rápido para irnos con el tema de este día. Diego, a ver, contextualízalos, por favor. Este, bueno, hay una cuestión. Publiqué en un impreso, bueno, más bien me publicaron este día, en la columna de opinión. Lo que pasa es que realicé, digamos, pues, si fue una investigación acerca de qué recurso, o con qué recurso cuenta el programa estatal de Telebachillerato, que su coordinador ahorita es René Antuna Contreras. La cuestión es que el señor, bueno, el profesor René Antuna Contreras, cobra en la secundaria técnica número 53, la que si no me equivoco está en frente del CCH, este... Ok. Pero no acude a dar clases. Lo que yo hice fue consultar... Aquí es muy cerquita, ¿no? Sí, aquí está, acudía... Es el que le llaman el CCH Siberia, ¿no? No, el CCH Siberia es el del CCH, el que está aquí... Sí, pues, el CCH... Sí, pero es la 53. Bueno, a ver, continúa. Ok, ok, bueno, en total. En el Registro Federal de Docentes, que corresponde al CIGES, que es el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, usted puede consultar por nombre, entonces pones ahí René Antuna Contreras y te aparece en qué institución está su nómina, ¿no? El registro es a base de las nóminas pagadas. Él aparece como docente de esta escuela secundaria técnica número 53. Al consultar directamente en la secundaria, aseguran y señalan que el maestro no está trabajando ahí. Es decir, cobra en esa secundaria, pero no labora ahí. Es aviador. Al consultar también con el Secretario de Educación Pública, que, bueno, no me tomó la llamada, solamente pude hablar con su particular. Me dijo que podría ser, pero que solo era posibilidad. Quizá. Que quizá, tal vez, ¿no? Estaba, o era uno de los 8 mil casos que encontraron cuando llegaron a la administración o a la Secretaría. Ah, interesante. De burócratas dentro de la SEP en Durango que trabajan en un lugar, pero cobran en otro. ¿Que son comisionados? Esos no son. Comisionados. El problema es que, por ejemplo, también se comunicó conmigo, no recuerdo ahorita el nombre, perdón, pero el encargado de recursos humanos de la Secretaría. Me asegura él que, precisamente, está comisionado el maestro. Entonces, yo le solicité, por favor, el oficio de la comisión. Muy amable, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, le dije, bueno, nada más facilítenme usted, por favor, el documento para yo poder mostrarlo, ¿no? Igual que las demás pruebas que yo tengo. No pudo facilitarme el documento. Entonces, ahorita, pues, solamente es la palabra de ellos contra los hechos. Los hechos son, está cobrando en una secundaria donde no da clases, ni en la mañana, ni en la tarde, y además su clave es federal, ¿no? Y coordina, pues, tal vez también sería como que cuestión de checar si una plaza federal puede hacer trabajos del sistema estatal, ¿no? Que además sabemos, Durango, es de los pocos que su nómina la tiene dividida entre federales y estatales. Sería interesante, digo, de entrada, supongo que ya no son estos 8 mil casos, ¿no? Sino que ya se han ido depurando, pero sería interesante... ¿Cuántos son? Bueno, saber cuántos quedan hasta ahorita, saber en realidad cuál es la situación del maestro, o sea, quién autorizó al final del día que cobre en la secundaria técnica 53, aunque no dé clases ahí, y cuánto le pagan, por ejemplo, como coordinador de telebachillerato. Pues, es un tema interesante que... ¿Cómo diste precisamente con el profesor? O sea, ¿cómo, qué te llevó a esa parte? Para que no vayan a pensar que hay algo sobre él en particular, ¿no? Hay denuncias que se han hecho públicas a través de redes sociales, a través de los propios periódicos también, y que es a partir de las que yo comencé a hacer la investigación sobre malos manejos financieros. No escribí nada al respecto en la columna porque no tengo, o no di al final del día con pruebas con las que yo pueda aseverar que hay malos manejos financieros. Pero están estas denuncias de acoso laboral también, y lo han hecho precisamente los maestros de telebachillerato en Nuevo Ial y en La Laguna. Entonces, estas denuncias son públicas desde hace tiempo, y es en la... digamos, a partir de donde yo comencé a hacer la investigación... Que te brinco el nombre del maestro y que empezaste a... Fue así como di ya, digamos, con el registro federal de maestros, el tema de la secundaria, etcétera. A ver, ¿quién tendría que depurar la secretaria de la Contraloría, no? Y, pues, se supone, digamos, el secretario tendría que poner orden, ¿no? Que de entrada, y sí hay que reconocer también eso. Bueno, sí. Telebachillerato no es un programa que como tal exista, ¿no? Sino que están ellos de membrete en todo el país, es la misma situación, pero sí hay recursos, sin embargo, para ellos. Entonces, no hay un reconocimiento oficial a que existan como programa o como parte del organigrama, pero sí hay recurso para ellos. Pues, bueno, interesante el tema porque además está empatado con lo que se está discutiendo la reforma educativa, ¿no? Que tiene que ver con el control de los recursos, las nóminas, el tema de quién se justifica, quién justifica su salario a partir de un trabajo remunerado, ¿no? A partir de lo que hacen, ¿no? Sí, claro. O sea, que no está mal tener dos trabajos. El problema es, o sea, que los tengas, ¿no? Que los trabajes, en realidad. Sí, ese es el problema. Es el problema es que viene siendo un aviador. Bueno, como en palabras coloquiales, ¿no? Sí, ¿no? Es como más se conoce en la pista de aterrizaje. Es la cincuenta. Como Santa Lucía en el cero. La pista cincuenta. Hazle cuenta. Bueno, este, no, lo que tengas es robar, va derechito y sin obstáculos. A ver, el otro tema, rápido. El otro tema. El otro tema, ahí está, lo pongo en la palestra, como dirá mi querido Leo. Sí, se robó su manita. Sí, sí, todo tiene. Síguele, síguele. Oye, este, bueno, el tema, el tema, el tema de, pues, lo que dice el artículo 115 y lo que dice Marisol Carrillo. Oye, ¿es regidora Marisol Carrillo? Es regidora, es regidora, es regidora, pero es lamentable que tengamos, y perdón, una regidora tal ignorante que se atreve a hablar en televisión de temas que, evidentemente, no ha leído. O sea, yo te podría asegurar en este momento que ni siquiera se tomó la molestia de leer el 115 constitucional. Bueno, yo creo que ahorita ya. Espero, o sea, que en algún momento su vida lo haga, lo lea. Si no, yo le mando un resumen con todo gusto. Y más como que a no, o sea, más como... Sí, o sea, le pongo los puntos básicos, y nada más para que no haga el ridículo diciendo que el 115 constitucional no está bien. A ver, pero ¿qué ha pasado, Diego? Platícanos. Bueno, hay polémica porque se supone que el nombramiento, y un impreso publicado desde el día de ayer, que el nombramiento de Carlos Segovia como alcalde es ilegal, en el sentido de que él había solicitado licencia definitiva como regidor. Es decir, que cuando lo nombra no es regidor. Y ella intenta hacer, digamos, una especie de defensa del presidente municipal, de entrada hay que establecer que los regidores son representantes ciudadanos, no son ahí fieles escuderos de los alcaldes, no son secretarios de los alcaldes. Que se entiende mal de inicio, ¿eh? No, pues digo, pues es que que salga una regidora a defender al alcalde ya vamos mal por ahí, ¿no? Eso, lo otro. Su manera de defenderlo, en lugar de decir, a ver, lo hicimos apegado a derecho porque el reglamento del municipio libre nos establece esto, esto y esto y esto, que se puede hacer esto, no. Ella nada más dice, no, a ver, es que los diputados no tienen que señalar nada porque el cierto 15 constitucional establece la autonomía del municipio y establece que los diputados no nos deben de fiscalizar ni nos deben hacer absolutamente nada. Y es ahí donde se equivoca y de manera terrible, porque el 115 constitucional sí establece que la base de la división territorial del país, que es en entidades federativas, es el municipio libre y soberano, pero que los congresos locales de cada entidad pueden remover funcionarios municipales si es que cometen delitos establecidos en la ley y que además son los encargados de fiscalizar las cuentas. Entonces, sí fiscalizan y sí pueden hacer señalamientos cuando el municipio no cumple la ley. Es decir, lo que dice el 115 constitucional es todo lo contrario a lo que vino a decir Maricela. Pero a ver, en resumen, o sea, Carlos Segovia no era regidor y no tendría por qué ser alcalde interino. No, porque la ley ahí así lo estipula. Es que además pidió... Está en permiso, está en permiso, ¿no? Pero es que en permiso. En permiso, está en permiso, ¿no? Este, lo que pasa es que él solicitó licencia definitiva. Ok, ok. Se separó y quedó su suplente. Entonces, no era regidor, no tenía por qué haber subido como alcalde. ¿Por qué? Por una razón. Los cargos públicos en México son irrenunciables. O sea, un diputado, un gobernador, nadie puede decir renuncio, ya no quiero esta, ¿no? Pero, como son irrenunciables, pusieron ahí un recoveco en la ley que es la licencia definitiva, no temporal. Es definitiva, que es lo similar a la renuncia. Claro, claro. O sea, pide licencia definitiva y se la lleva y ya no tiene por qué regresar. Oye, y bueno, pues ahora, nada, ya para cerrar el tema, Carlos Segovia hoy dijo que su nombramiento está pegado a la ley como los chicles que ha estado recogiendo. Ahí se le va a decir, lo que sí está pegado y al piso son los chicles que él está combatiendo en el colarón. Ahí está. Y una pregunta, ¿quién tiene que resolver eso? Ah, yo pensé que era tu lugar. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿Quién tiene que resolver eso? A ver, ellos... ¿Dónde está ahorita el ayuntamiento? El ayuntamiento tiene que hacer las cosas correctamente. Si no las hace correctamente y si no se apega a derecho, entonces es trabajo del Congreso, de los diputados locales, señalar y en su caso, este... ¿Hacerlos? Sí, sí, sí. O sea, remover, si alguien está ahí de forma ilegal, tendrían que remover previo juicio, que es lo que les falló en otras ocasiones. Pero bueno, el Congreso también está... Peor. Sí, bueno, también es un... Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos ya con el dirigente de la Catem. Catem. De la Catem. De la Catem Gracias por ver el video.